...disfrutar, disfrutar de estos eventos culturales que el Ayuntamiento de Toluca en colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado de México que está preparando para ustedes, pero bueno, honestamente yo no soy mexicano, somos un simple músico, entonces hablo más de música y de cultura, lo que quieran, pero de esos temas pues lo dejamos ahí más que en general. ¿Cuánto tiempo esperan? Claro que sí, lo vuelvo a repetir, para cascanueces esperamos alrededor, si no esperamos, ya estamos seguros son 7 mil personas, porque ya se agotaron los boletos, a propósito, por aquí está la licenciada Teresa Ocánz, que es la coordinadora de la Universidad Finarmónica, ahí levantó la mano, se acerca caminando de los 20.